Llegó el momento de la reaction De la canción que más ganas tenía de escuchar De todas las canciones de la Eurovision de este año El turno de a Irland Si me gustáis sabéis que esta es Mi cup of tea supreme Y nos vamos con Bambi Con la canción Doomsday Blue Vamos a Irland Vamos a ver que nos trae Porque ese recap fue Fantasia Fantasia ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos por aquí? Madreña Me encantan los agujes La estética del vídeo Ten out of ten Ayran se puso a las pilas Me encanta el Chup 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 que tiene la canción This is lovely This is lovely Me encanta La variedad de cosas que hay en la propia canción This is lovely La variedad de cosas que hay en la propia canción La variedad de cosas que hay en la propia canción This is lovely No termino Creo que es el primer año Irlanda Me sorprende tanto Con su propuesta This is lovely Un poquito de todo en la canción This is lovely Ten out of ten Clarísimamente esta es mi top ten Es que Tendría que ir apuntando las que digo top ten Porque luego cuando hago el top ten me vuelvo loca Pero claro Las que tengo tan claras Pues no Es fácil de recordarlas Si os gustó la canción Me lo dejáis en los comentarios Me decís que os ha parecido A mi me ha encantado Me ha encantado Que sea diferente Que tenga un poco de top El vídeo Chup chup Y Si queréis Nos vemos en la próxima Sia Chup 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 ch